¡Seguimos informándole en el canal 28 del acontecer en el estado de Chihuahua a través de estos espacios informativos ABC Noticias! Aquí en la ciudad de Chihuahua, canal 28, ABC Noticias, canal 2 en Ciudad Cuauhtémoc. Vamos a iniciar con la información. Lamentablemente, muy lamentablemente, esta ya no será una semana santa, un periodo vacacional con saldo blanco, ya que la noche de ayer, en la carretera Vía Corta-Chihuahua-Barral, un camión foráneo de pasajeros sufrió una volcadura con un saldo de tres personas muertas y varios lesionados. Este periodo vacacional de Semana Santa ya no tendrá un saldo blanco, a pesar de los esfuerzos y operativos que realizan las autoridades de los tres niveles de gobierno. Fue la noche del martes, alrededor de las 19 horas, cuando se recibió un llamado de auxilio a las corporaciones de seguridad de la ciudad de Parral, en donde se advertía de la volcadura de un camión de pasajeros de la línea Ómnibus de México, en la carretera Vía Corta-Chihuahua-Barral. En el kilómetro 160, en el sentido de norte a sur, yacía el camión marcado con el número 5148 de la línea antes mencionada, el cual salió de Ciudad Juárez con destino a la ciudad de Hidalgo del Parral. Ahí, al interior del camión, fallecieron tres personas, entre ellas, Guillermina Nájera, de 50 años de edad, una mujer activa de la política en Santa Bárbara, donde era candidata a regidora. También falleció Javier Zaragoza, un residente de la ciudad de Parral, y otro hombre joven, el cual permanece en calidad de desconocido. Otras seis personas resultaron con lesiones, por lo que fueron llevadas a un hospital de la ciudad de Parral para su atención médica y ser escuchados en declaración. Las causas del accidente aún no se han determinado y las autoridades solo confirman la detención del chofer del autobús, el cual también resultó con lesiones graves. Autoridades estatales mencionaron que redoblarán los operativos de vigilancia en las carreteras y verificarán en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las condiciones de los choferes a fin de evitar más accidentes en esta temporada vacacional que apenas comienza. ABC Noticias Es muy lamentable este accidente.